Bueno, mi nombre es Julio Daniel Guerra Holstein, soy profesor en la Universidad de Chile. Vivo en la ciudad de Valdivia, nací en Chile, me eduqué en la ciudad de Valdivia, estoy en mi pregrado ahí, Valdivia está en el sur de Chile, un lugar lleno de ríos y bosques nativos aún, todavía tenemos bosques nativos acá, y en este momento hace frío, así que si mi voz tiembla, no es de nerviosismo, es de frío. Bueno, mis intereses de investigación tocan varios temas, sistemas educacionales adaptativos, son las recomendaciones de sistemas educacionales, Open Learning Models, o modelos abiertos de aprendiz, analíticas de aprendizaje, que es muy cercano a Open Learning Models, ya vamos a ver algo más de eso en mi presentación, más adelante, autorregulación y motivación en aprendizaje. Entonces, estructuré esta presentación en dos partes, en la primera parte quiero hablar un poco de mi trabajo, mi trabajo cuando fui frente a doctorado, este es mi trabajo en el título, tiene que ver con Open Learning Models, donde investigué la visión y los efectos de incorporar comparación social, y la relación de estos modelos abiertos de aprendizaje con comparación social, con motivación en aprendizaje, y cómo podría influir en autorregulación. Entonces, ¿qué son los modelos abiertos de aprendizaje? Un modelo abierto de aprendizaje no es diferente a lo que hemos visto en Learning Analytics para estudiantes, básicamente. Un modelo abierto de estudiantes es una visualización, es una presentación del modelo que un sistema inteligente educativo, un sistema de auditor cognitivo, por ejemplo, un sistema adaptativo educacional, el modelo que ese sistema mantiene del estudiante, que lo construye y mantiene en base a las trazas de aprendizaje del estudiante, lo que se captura de sus acciones en el sistema y los ejercicios y los problemas que va resolviendo el hacer. Entonces, el sistema va modelando al estudiante y va tratando de estimar los niveles de conocimiento, los niveles de expertise del estudiante en la serie de conceptos o tópicos o habilidades que se quieren enseñar en el sistema. O sea, hay distintos tipos de modelos abiertos del estudiante, generalmente son visuales, son visualizaciones de distintos tipos de complejidades. Distintos tipos de complejidades. Ahora, claramente, un modelo abierto de aprendizaje, tal como muchos de los elementos o de los dispositivos de learning analytics, que ustedes pueden encontrar en la literatura, en los trabajos, apuntan a la autorregulación. ¿Por qué? Porque promueven, porque le entregan al estudiante feedback continuamente. Permiten que el estudiante pueda autorregularse. Y también tienen repercusiones en la motivación. Entonces, nosotros en un grupo de investigación desarrollamos un Open Learning Model que le llamamos Mastery Grids y que muestra una serie de tópicos de un curso. Y dentro de cada tópico del curso pueden acceder los estudiantes a distintos materiales. Problemas, ejercicios, ejemplos, incluso videos y textos. Ahora, mientras el estudiante se va moviendo en este contenido, el sistema le va mostrando cuál es el progreso. Entonces, le permite al estudiante básicamente ver en qué áreas no ha trabajado aún. Y además muestra la información agregada del resto del curso. Así puedes compararte con el resto del curso. Y también puedes ver tu posición en términos de progreso contra los otros estudiantes sin identificar por nombre frente a los otros estudiantes del curso. Entonces, realizamos varios estudios de laboratorio y también en clases. O sea, en semestres completos, en cursos reales. Donde descubrimos que de manera bastante consistente, ocupar estos elementos de comparación social mejoraban. Mejoraban la navegación y mejoraban la cantidad de actividad que hacían los estudiantes. De hecho, en algunos estudios la diferencia fue abismante. Tres o cuatro veces más actividad en el grupo de comparación con comparación social. Ahora, claramente, claro, nosotros hicimos análisis donde consideramos pre-test y una serie de otros factores. Ahora, la pregunta que nos planteamos después de eso, puede decir, bueno, si esto afecta tanto a ciertos estudiantes, y también veíamos diferencias entre un grupo curso y otro grupo curso, ¿quiénes son los estudiantes que se motivan con esto? ¿Quiénes son los estudiantes que reaccionan con la comparación social? Entonces, la idea es hacer estudios considerando las diferencias individuales. Diferencias individuales como prior knowledge, es el conocimiento previo, medido generalmente con un pre-test, y algunos factores motivacionales. Yo escogí en mi trabajo, un framework que se llama de objetivos de logro. La verdad es que trata de medir la orientación de los estudiantes, si los estudiantes son más orientados hacia aprender por aprender, o si son más orientados a aprender por rendir. Performance, la orientación hacia el performance, hacia el rendimiento, o la orientación hacia la mastería, que es aprender por el búsquico. De nuevo, estudios en semestre. Esto fue en una universidad en Finlandia, donde había un grupo de cursos más grande, alrededor de 700 estudiantes, los cuales usaron el sistema en forma individual, o sea, en forma individual, pero en forma voluntaria. No hubo penalización por no usar el sistema, ni tampoco fue una obligación. Podemos medir, en ese contexto podemos medir cuánto el sistema engancha o motiva a los estudiantes. Reconectamos pre-test y post-test, y obtener un motivacional para ver cuál era el objetivo de los estudiantes. Acá de nuevo descubrimos, sí, la motivación produce cierta motivación, engancha a los estudiantes, que los estudiantes con comparación social trabajan más a lo largo del semestre, pero también descubrimos que había una fuerte interacción con el pre-test, con el nivel de conocimiento previo, y con factores motivacionales como la orientación al rendimiento, no necesariamente la orientación a la mastería. Lo que era un poco esperado, estamos poniendo features o elementos de comparación social que teóricamente debieran producir que los estudiantes que son más competitivos reaccionen más. Los estudiantes más competitivos son estudiantes que tienen conocimiento previo y que tienen una orientación hacia objetivos de logro, de tipo de rendimiento. Luego de eso, quisimos avanzar la investigación para tratar de dar soporte a otras líneas de motivación, como por ejemplo la motivación en la mastería. Te voy a explicar un poco más acerca de eso, pero diseñamos este modelo abierto de aprendiz, esta interfaz, incorporando un par de elementos nuevos. Incorporamos detalles del modelo que tenía el sistema. Hasta el momento estábamos mostrando un modelo que llamamos el nivel de tópicos, donde mostraba el progreso en tópicos. Ahora vamos a mostrar también el progreso y los conceptos asociados a cada uno de los tópicos y los conceptos asociados a cada una de las actividades. Entonces, la idea de este sistema es que, o de estas nuevas características que le llamamos el sistema, es que el estudiante cuando va escogiendo actividades que quiera realizar, puede ver cuáles son los conceptos asociados a esas actividades y cómo le ha ido en esos conceptos, cuánto avanza en esos conceptos. Muestra todos los conceptos del curso. Entonces, una idea de qué actividades tienen más conceptos asociados. Y porque consideramos que esta información podía ser compleja para procesar o de entender, especialmente para estudiantes que estaban iniciándose usando el sistema. Entonces, agregamos también un indicador que produce un indicador analítico en base a la cantidad de conceptos asociados a una actividad que el estudiante ya conoce frente a los que ya no conoce. Entonces, en el fondo, este gauge, este indicador como un velocímetro, te muestra para cada actividad seleccionada si vas a aprender más potencialmente con esta actividad o menos dependiendo de cuántos conceptos nuevos para ti tienes esta actividad. Entonces, nosotros esperamos que con esto mejorar la navegación, o sea, hacer que los estudiantes puedan acceder a los contenidos que necesitan para aprender y moverse más rápido en el contenido. Y ver si motivamos más también a los estudiantes que son orientados al aprendizaje, no necesariamente al contenido. Entonces, otro estudio, el usuario comparó tres opciones usando este indicador y agregando además la comparación social. De nuevo, en un curso similar al estudio anterior en una universidad en Finlandia con un curso de alrededor de 600 estudiantes. Uno de los hallazgos de este estudio, en realidad de la combinación de los dos estudios, es que al parecer el nuevo Open Lender Model con los detalles de los conceptos sí produce una navegación más eficiente y eso lo medimos con varias formas. Primero, vimos cuál era la probabilidad, en realidad la proporción de veces que el estudiante completaba una actividad luego de haberla cliqueado. Y esto aumentó significativamente con esta versión del sistema. Y lo otro es que utilizan menos acciones en la interfaz, utilizan significativamente menos acciones en la interfaz para llegar a contenido que resuelvan. Eso también fue bastante significativo. Eso quiere decir, sí estamos guiando a los estudiantes a moverse más eficientemente en el sistema, pero también observamos que hubo un decrecimiento también significativo de la actividad en el grupo que tenía la comparación social. Y aquí volvemos a una de las hipótesis iniciales que teníamos, que era complejizar el sistema agregando tantos elementos, podía en el fondo bloquear y espantar un poco los estudiantes. Entonces, claro, agregar comparación social es mejor el asunto, pero si nuestro sistema se vuelve muy complejo y todos los estudiantes desiertan. Con respecto al indicador que agregamos, que es bastante interesante, vimos que el indicador este de la oportunidad de aprendizaje, esto es un gauge, un indicador como velocímetro, sí hace que los estudiantes sí lo ocupan, primero lo ocuparon, hacían auto, más software para ver esta, también generaron menos actividad circundante antes de llegar a las actividades que querían completar. Y también vimos que el grupo que tenía habilitada estas características, este gauge, volvía más al sistema. Como que les atraía el sistema porque les permitía, les daba este soporte a la navegación sin plantar el uso. y vimos que sí, motivada, estaba relacionado con la motivación, con la orientación en la mastería, pero también estaba relacionado con la otra motivación en performance approach y parece sorprendente, pero la verdad es que estos factores motivacionales no son exclusivos. Entonces, un mismo estudiante podría tener una alta orientación a la mastería, pero también una alta orientación al rendimiento. Un estudio posterior, analizamos, y esto lo encuentro bastante interesante para el contexto de esta conferencia de Learn Analytics es que estos elementos como como este indicador de oportunidad de aprendizaje, su efecto varía mucho con pequeños detalles. Entonces, lo que hicimos en el fondo fue crear dos versiones del gauge. Uno que está basado en la oportunidad de aprendizaje y le llamamos Learning Gauge, que te dice, oh, vas a aprender más con actividades que tienen más nuevos conceptos. Y otro, que ocupa la misma fórmula para calcular el mismo dibujo donde invertimos los colores y etiquetamos las zonas del gauge como Easy, Medium, Hard. De fácil a difícil. En el fondo, es la misma idea del gauge que lo vista desde el otro punto de vista de la dificultad. Entre más conceptos pueden tener nuevos en una actividad, más difíciles. O posiblemente van a ser más difíciles. Ahora, sorprendentemente, el estudio mostró que fue este, el gauge que está orientado a la dificultad, el cual promovió a los estudiantes trabajar en forma más efectiva. En general, esta parte de mi investigación tiene varias conclusiones generales. Primero, que la comparección social en este sistema y en este contexto produce produce un alza en el uso del sistema. Especialmente para los estudiantes que están más preparados, pero no, también en los análisis, que no daña a los estudiantes menos preparados. Lo hace que los estudiantes menos preparados por el hecho de tener la comparación social y verse en desventaja, abandone. Ahora, de nuevo, estas son conclusiones en este contexto. Mover este tipo de, a otro tipo de contexto podría producir resultados diferentes. Tenemos que ser cuidadosos con la complejidad que le damos al sistema. Recordemos que son estudiantes que están aprendiendo, por ejemplo, en los estudios Java o SQL o Python o programación en Python. Los estudiantes que están aprendiendo a programar y además tienen que aprender a usar un sistema que les va a decir cuánto han aprendido a programar. Las diferencias individuales son importantes, son importantes, como por ejemplo la motivación. Hay una necesidad por la adaptación y esto va muy en la línea de lo que decían la que no empezaba, ya escuchamos. One size fits all no es una alternativa para learning analytics. Después, cuando agregamos más componentes a nuestro modelo, cuando agregamos esta visualización más complejidad agregando conceptos y los niveles de conocimiento en conceptos, vimos que sí apoyaba la navegación, pero también vimos que los mensajes, que el mensaje o la forma de mostrar la información de un elemento analítico como el 2G, realmente importaba y podía influir diferente en el comportamiento de los estudiantes. Esa es la primera parte de mi presentación y la segunda parte de mi presentación voy a hablar más directamente de learning analytics, esta es la definición de learning analytics que ya fue presentada por el profesor y también la definición de learning analytics dashboard. Lo único que quiero mencionar acá es que todo lo que vi en la primera parte de la presentación en realidad calza dentro de estas definiciones. O sea, hasta el momento o hasta hace un par de años atrás las áreas de investigación en learning analytics y open learning model estaban muy separadas. Hoy en día se ha reconocido que en el fondo son bastante lo mismo en muchos sentidos aunque vienen de distintas disciplinas. Bueno, ya se ha presentado el proyecto LALA es un proyecto en el sector de la Comunidad Europea donde habíamos varias instituciones de Latinoamérica funcionando y lo interesante de este proyecto es que tenemos un trabajo bastante coordinado para desarrollar, adaptar, pilotar e implantar en nuestras instituciones y en otras instituciones no solamente herramientas de learning analytics sino que también procesos de learning analytics que tal vez es más complejo. Entonces, lo que quiero presentar es el trabajo, parte del trabajo que hicimos y que está publicado ahora en Dijet, en Digital Journal Education Technology este año y donde comparamos las distintas adaptaciones que hicimos en tres universidades de un dashboard de learning analytics para la consejería académica. Este trabajo tiene dos preguntas de investigación bastante oportunidades. Una es cómo influye el contexto de estas universidades latinoamericanas para adaptar un dashboard o adaptar una idea de learning analytics que viene de una universidad europea. La segunda pregunta de investigación tiene que ver con evaluar los dashboards que adaptamos. Vimos el contexto, adaptamos los dashboards, luego ahora veamos si funciona y cómo brindan soporte a la consejería o a la advice. Son tres casos, son tres universidades, ESPOL, la Escuela Superior de Telegría y Líderal, la Universidad de Cuenca, y la UACH, de donde vengo yo. En estas tres instituciones entonces tomamos esta idea de un dashboard para consejería y tratamos de adaptarlo a los procesos de consejería existentes o no existentes en cada caso. Entonces, lo interesante de estas tres instituciones es que tienen niveles completamente distintos en los procesos de consejería que existen en el curso. Por ejemplo, ESPOL tenía un proceso de consejería ya instalado. Tenían un sistema para asignar los estudiantes todos los años a profesores que hacen, que revisan sus casos y hacen una entrevista de 15 minutos, si no recuerdo mal, y lo ven con todos los estudiantes. Luego, en nuestro caso, en la UAT, no teníamos un proceso de consejería sistematizado, pero teníamos un proceso de atención de solicitudes, que son cuando los estudiantes piden tomar asignaturas y no pueden por requisitos o piden votar asignaturas fuera de plazo. Entonces, hacen solicitudes especiales y esos solicitudes especiales son bastante comunes porque no hemos tenido un semestre normal en los últimos diez años, nueve años. Entonces, la verdad es que recarga harto el proceso de los directores de programas que realizan este tipo de consejería offline. Y en la Universidad de Cuentas no existía un proceso de consejería, pero querían proponer uno y una herramienta similar a lo que había hecho Spotify. Entonces, son tres contextos distintos. El dashboard original o la herramienta de Learning Analytics original fue ELISA, una herramienta desarrollada y utilizada en la Universidad Cataluña de Lovaina, parte de las universidades europeas participando en el proyecto LALA. Ellos propusieron esta herramienta y luego de hacer un proceso que está descrito en el framework de LALA, que está disponible en la página de LALA. Cada una de las instituciones latinoamericanas hizo un proceso para levantar los requerimientos de Learning Analytics y entré en estas trece instituciones en School, Wax y Cuenca. Uno de los procesos que, digamos, ganó la batalla fue los procesos de consejería. Entonces, ELISA es un dashboard para consejería académica en la Universidad de Gouven en Bélgica. La usan para la consejería de los estudiantes de primer año. muestra las materias que los estudiantes están tomando, los cursos, en realidad los exámenes que van tomando, los créditos que aprueban o no aprueban en cada uno de ellos y se ocupa exclusivamente para estudiantes de primer año. Voy a hacer una descripción bien rápida de los dashboards que se adaptaron. Este fue el dashboard que construyó en la Universidad de Cuenca que significan los layout en general es similar, pero hay una diferencia fundamental en la forma como está tratada la data y como se está representando a la que voy a ir un poco más adelante. Este es el dashboard en la Universidad de Cuenca. Estos fueron parte de lo que se desarrolló en Skoll. En Skoll ya tenían un sistema asociado a las consejerías académicas y lo que hicieron es agregar ciertas visualizaciones del avance académico de los estudiantes y este fue el sistema que desarrollamos en la UACH que también tiene bastantes elementos similares con el anterior. La actividad académica en el programa de estudios y el avance semestre del estudiante. Entonces lo que quiero el énfasis que quiero hacer no es en la herramienta específica sino que en algunos elementos que tuvimos que adaptar cómo solamente se relacionan con diferencias en el contexto. En la primera presentación el doctor Pedro Muñoz Merino habló de la importancia del contexto y quiero recalcar esa importancia. Entonces bueno para analizar el contexto nosotros aplicamos post-facto después de haber hecho el trabajo un framework que denominamos Koala que es para un context aware learning analytics framework. En el fondo este framework lo que nos permite es un framework conceptual que nos permite analizar las diferencias contextuales en cuatro dimensiones los objetivos de uso en este caso de un dashboard ¿no es cierto? Los stakeholders o los participantes que no están involucrados en el uso de este dashboard en este caso advisors ¿no es cierto? Consejeros y estudiantes los key moments los momentos clave donde este dashboard se ocupa al principio del semestre en mitad del semestre al final del semestre justo antes de inquisir justo después de inquisir etc. y las interacciones entre los stakeholders en esos momentos por ejemplo eso es un dashboard para que los estudiantes vean con los advisors o los consejeros o que los consejeros vean por sí solos antes de recibir a los estudiantes etc. o los estudiantes por sí solos que también es una interesante posibilidad entonces en el paper en muchos más detalles yo solamente puse algunas de las cosas y quería centrarme en un par de diferencias entre las universidades latinoamericanas y con y con el contexto de la herramienta original en la Universidad de Luz lo primero es que para el objetivo de poder obtener esto es un panel de Learning Analytics por definición la idea del panel de Analytics es que te dé una visión rápida ¿cierto? como una fotografía rápida de la situación de la situación actual del estudiante la principal la modificación que vimos en 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 también en Sport pero en Sport tuvieron un problema otro tipo de consideraciones para hacerlo de otra forma pero lo principal es que a diferencia de que las universidades europeas aquí en Latinoamérica teníamos programas largos de duraciones y de semestres más o menos fijos tenemos un programa de estudios que tiene 11 semestres con 5 años y medio con un primer semestre con ciertas asignaturas que hay que tomar en el primer semestre otras asignaturas en el segundo semestre como está todo planeado y la progresión está definida y atada un poco con una estructura de requisitos de asignaturas obviamente los estudiantes no avanzan no avanzan idealmente solo algunos la mayoría se van quedando atrás ¿cierto? entonces tenemos tenemos este concepto nuevo de de atraso académico no de tiempo de graduación sino que voy atrasado con respecto a la a la definición o al del del programa que estoy siguiendo entonces lo que pasa es que para obtener o para poder ver el avance del estudiante lo que quieren los consejeros es poder ver el avance sobre esa planificación original del programa de estudio entonces hago una comparación aquí rápida entre el dashboard original lisa y el que tenemos en la web que llamamos TRAC trayectoria académica y currícula y en el fondo la adaptación la adaptación fundamental es que quebramos la lógica del dashboard original en cuanto que cada una de las columnas del dashboard original representa un momento de la vida académica del estudiante y las columnas en nuestro dashboard representan cada uno de los semestres del plan de estudio la actividad académica del estudiante se pone sobre eso entonces en este layout si el estudiante repite una materia la materia aparece dos veces ¿cierto? porque por ejemplo tomó el primer semestre luego el segundo lo reprobó y el segundo semestre lo tomó de nuevo por lo tanto aparece de nuevo en este caso no las asignaturas tienen solamente una ubicación en el plan de estudio y tengo que mostrar de otra forma si este estudiante la ha repetido y en el caso nuestro lo hacemos dando unos pequeños círculos que muestran por ejemplo este estudiante repitió este curso dos veces y lo tomó por tercera vez y lo pasó con la nota con una calificación de ese entonces el significado de las columnas cambia y entonces para poder ver la evolución semestral del estudiante el gráfico de arriba que muestra si los semestres del estudiante de su vida académica de sus promedios generales no está tiene que estar desalineado de estas columnas a diferencia de este del original otra diferencia tiene que ver con cómo calculamos o cómo mostramos los indicadores de rendimiento académico donde usamos créditos o usamos calificaciones y cuando usamos calificaciones hay promedios semestrales promedios acumulados a diferencia del dashboard original y también hay diferencias por supuesto en los stakeholders en este caso en la en la en la en el contexto original perdón en el contexto original los los consejeros son son staff de la universidad empresarialmente entrenados para eso en su trabajo en 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 algunos de nuestros contextos latinoamericanos los 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 consejeros eran profesores como estudiantes asignados entonces era necesario que estos profesores pudieran acceder a ciertos estudiantes y no a todos en otros en otros contextos como en nuestra en la universidad austral no tenemos consejeros académicos sino que son los directores de escuela que pueden acceder a todos los estudiantes de su programa entonces hay niveles de acceso distinto otra diferencia con los estudiantes por ejemplo es que el ISO son para primer año entonces tiene que basta mostrar las asignaturas que se toman al comienzo y hacer una estimación hacia el futuro pero en los en las instituciones latinoamericanas necesitamos un caso que pudiera apoyar a todos los estudiantes por lo tanto hay más información acerca de más cursos son más largos diferencias con respecto a los a los momentos clave están en 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 distintos en distintos hay distintos momentos en el semestre en que la aplicación es utilizada ¿sí? Lisa se Lisa se utiliza originalmente al comienzo del semestre pero también se ocupa entre medio del semestre después que los exámenes las notas de los exámenes están ingresadas en el caso de la de la de las universidades latinoamericanas algunas tienen algunas tienen disponibilidad de las notas parciales en nuestro caso por ejemplo no teníamos disponibilidad de las notas parciales tenemos notas finales de las asignaturas cuando terminan los semestres y después tenemos las asignaturas que les tienen que inscribir pero no tenemos las notas parciales eso motiva ciertas funcionalidades distintas como por ejemplo empezar a planificar qué cursos voy a tomar el siguiente semestre en base a las notas que llevo hasta el final y la principal diferencia en las interacciones entre estudiantes y consejeros es que en el contexto original la data solamente la puede ver la información académica de un estudiante solamente la puede ver un consejero con 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 el beneplácito con con la autorización del estudiante ni el estudiante ni el consejero pueden ver la información académica por sí solos solamente cuando se reúnen dice sí en estos casos podría ser un poco distinto en el caso por ejemplo de la UACH los consejeros pueden ver digamos los directores de programa pueden darle información en cualquier momento del año entonces claro el contexto influye y hace que las herramientas no pueden aplicarse directamente o que no sea óptimo aplicarse directamente y en esos casos tenemos que adaptarlas luego que adaptamos hacemos esta adaptación con una serie de levantamos información y tratamos de hacer todo un proceso de construcción de evaluación y luego lo que realizamos fueron pilotos de las herramientas y los pilotos de las herramientas nos salieron para ver si estas herramientas tienen la recepción que diríamos tienen un impacto potencial en la inclusión para pasar a una siguiente etapa de adopción o de escalamiento organizamos los pilotos en varias fases y esto nos permitió conceptualizar qué es lo que queríamos de cada fase los pilotos tienen las fases de preparación donde preparamos un nuevo funcionario piloto de agreement donde contactamos a los usuarios y los organizamos para que trabajen en este caso los consejeros se aplican otro tipo de mecanismos de recolección de información para saber cuál es el estado inicial antes de ocupar esta plataforma luego hay un entrenamiento que es mostrar cómo la aplicación se puede usar luego hay una etapa del piloto en sí que es el uso donde capturamos percepción por ejemplo los estudiantes que participan y luego hay una fase final de improvement donde hacemos reflexión sobre eso y capturamos información a posteriori como la reflexión de haber usado este dashboard en actividad como tal si voy a mostrar algunas de las cosas son todos resultados que vienen de cuestionarios que aplicamos a directores de escuela y a consejeros voy a mostrar algunos de la watch o por ahí algunos de school básicamente los consejeros en nuestro caso los directores de programas tienen bastante claridad de que el proceso que siguen para tener solicitudes de estudiantes refleja un cuantioso trabajo especialmente en ciertos momentos de cemento y que necesitan un mejor apoyo de las herramientas institucionales localizadas es conocido para nosotros decir si necesitamos un dashboard que aquí dice este trabajo los estudiantes por ejemplo este es un resultado que ha estudiado en la Universidad de Cuenca estudiantes que trabajaron que fueron participantes en el que participaron en el piloto consideran que usar el dashboard les ayuda bastante mirar su propia situación nos permite por ejemplo estar más conscientes de su función académica o planificar lo que van a hacer en los siguientes semestes los consejeros esto de nuevo en la en la en la en la al evaluar la aplicación TRAC específicamente en en coinciden en que en que en que en que puede ser incluso para refinar y analizar el currículum del programa de estudio encontrar cuentos de orella revisar estructuras de requisitos etc y también los consejeros dicen que les permite este esta nueva herramienta les permite trabajar específicamente o especialmente de manera más eficiente una de las cosas interesantes que vimos en los resultados era que claro no estamos aplicando no estamos mostrando a los directores información nueva ellos ya tienen un sistema de gestión en donde ven esta información pueden ver la situación académica del estudiante pero la información es presentada de manera desgregada separada y tienen que navegar de un lugar a otro para hacerse una idea de la situación académica del estudiante y el dashboard que construimos en el fondo pone toda esta información junto y eso dice mejora mucho la eficiencia e incluso previene cometer ciertos errores en SPOL por ejemplo en SPOL contestaron una pregunta la forma de aplicar el piloto en SPOL fue un poco distinta porque ya existía un sistema bastante masivo muchos consejeros que respondieron esto y una pregunta sencilla que decía si la información que se provee actualmente en el sistema como pre-test o como post-test les sirve para tomar decisiones para guiar el estudiante y obviamente después de haber usado los nuevos elementos de analítica de aprendizaje en el sistema en SPOL mejoró la opinión en este contexto algunas conclusiones el contexto en las el contexto de la inclusión latinoamericana es diferente y es diferente entre ellas y también es diferente con el contexto original de la herramienta que tomamos como ejemplo y que adaptamos feliz el framework que utilizamos nos permitió reflexionar sobre las adaptaciones que hicimos y cómo estas adaptaciones están asociadas al contexto pero lo usamos post-facto nosotros hicimos todo este trabajo luego descubrimos este framework que lo utilizamos para sintetizar esta información pero creemos que este premio puede servir para las instituciones que están moviendo en este en este camino en adoptar learning analytics para analizar pre-facto prior-facto los riesgos que podrían ocasionar o qué cosas en qué aspectos tienen que fijarse y las adaptaciones claro son varias y dependen de varios aspectos en el contexto una de las principales fue este tema de de ver la situación académica del estudiante sobre hacer un overlay de esa información sobre la estructura del plan curricular que es un concepto que no es tan claro en las universidades europeas los pilotos que hicimos nos permitieron recolectar información valiosa para ver que los dashboards valerán los dashboards también y ver potenciales de impacto de hecho información recolectada de los pilotos nos ha permitido seguir avanzando en el trabajo de los dashboards y estructurar nuevas características nuevas nuevas información los dashboards son percibidos como útiles les sirven especialmente para producir un trabajo más efectivo y más eficiente los participantes en general estudiantes y advisors y consejeros ven que este tipo de herramientas o perciben este tipo de herramientas como un esfuerzo de la inclusión por mejorar sus procesos y eso también es importante es importante porque podría tener un efecto incluso en la motivación eso ha sido mi presentación no sé si hay alguna pregunta muchas gracias por voy a cortar la presentación gracias Gracias.